Y durante una labor de inteligencia y vigilancia con drones y personal militar, fue incautado un contrabando millonario de cigarrillos a bordo de una embarcación. Ramón Medina con los detalles. Autoridades militares del CESFRON, la Armada Dominicana y el J-DO incautaron mediante una labor de inteligencia un contrabando de cigarrillos, el cual fue introducido al país por la zona costera de Manzanillo, a bordo de una embarcación en horas de la madrugada. De una ardua labor de inteligencia, miembros del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre, CESFRON, en una operación conjunta con la Dirección de Inteligencia del Ministerio de Defensa, el J-2, y la Dirección de Inteligencia de la Armada de República Dominicana, M-2, llevaron a cabo una operación en la cual apresaron al dominicano Juan Bautista Ortiz, acompañado de tres nacionales haitianos indocumentados, los cuales se transportaban en una embarcación color gris de fabricación casera, de unos 25 pies de eslora, en la que transportaban la cantidad de 106 cajas de cigarrillos de procedencia extranjera, de las cuales 53 cajas marca Capital y 53 cajas marca Heisalmer. Durante el operativo para la incautación montado por los efectivos militares, fueron utilizados drones de vigilancia con cámara térmica y visión nocturna, lo que facilitó el seguimiento y detención de los contrabandistas. En la acción conjunta denominada Cerco Fronterizo establecida por las autoridades, fueron detenidas varias personas, entre estos un dominicano y varios nacionales haitianos, los cuales fueron identificados como Juan Bautista Ortiz, Joan Bosni, Ismael Batista y Johnny Joseph, quienes viajaban a bordo de la embarcación. Para un total de un millón sesenta mil unidades. Estas operaciones están enmarcadas dentro del Cerco Fronterizo, dispuesto por el señor Ministro de Defensa, el Teniente General Rubén Darío Palino Sen, Ejército de República Dominicana. Los detenidos, así como la embarcación y la mercancía incautada, están siendo enviados ante el Ministerio Público de la provincia de Montecristi para los fines correspondientes. En la provincia de Dajabón, capital de la frontera para CDN, Ramón Medina.